Yolanda Andrade regresa a Monsejo tras sufrir una fuerte enfermedad en meses pasados. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Hace unos meses se informó que Yolanda Andrade se ausentaría de las grabaciones del programa Monsejo debido a una recaída de salud que sufrió. A lo largo de varias semanas Monserrat Oliver, conductora de la transmisión, estuvo acompañada por otros famosos, pero la situación cambió en recientes días. En la última transmisión de esta semana los seguidores de Monsejo se llevaron una gran sorpresa al ver que Yolanda Andrade retomó su lugar en el elenco de las conductoras. En redes sociales el programa compartió el momento, recibiendo un sinfín de reacciones por parte de los internautas. Y es que en el capítulo de Monsejo de esta semana los televidentes se llevaron una grata sorpresa al ver el regreso de Yolanda Andrade. Durante los primeros minutos de transmisión su compañera Monserrat le dio la bienvenida y se alegró por la recuperación que tuvo. Entre aplausos por parte del público Monserrat detalló que Yolanda se reintegraba a las transmisiones después de superar sus recientes problemas de salud. La conductora agradeció todo el apoyo que le brindaron en ese complicado momento y se mostró muy contenta con su regreso. Recordemos que fue hace unas semanas que Monserrat Oliver, amiga de Yolanda Andrade, concedió una entrevista en la que reveló que su compañera había sufrido una infección en la sangre, que le impedía presentarse en las grabaciones del programa de televisión Monsejo. Antes de eso, Monserrat, en el último programa que se presentó, tuvo muchas dificultades para poder comunicarse, incluso tuvo que llevar un cartel en donde escribía lo que quería decir, ya que no se podía comunicar. Ahora, tras varias semanas ausente, la conductora reapareció ante las cámaras y sus fans se alegraron por su recuperación. A pesar de la incertidumbre, Yolanda Andrade prefirió no hablar sobre los problemas de salud que enfrentó en meses recientes. ¡Suscríbete al canal!